Música Que tal amigos de Radio Control Total Bueno pues nuevamente Otro desempaque Vamos a abrir este paquetito Que acaba de llegar Vamos a ver de que se trata Este creo que ya se que es He estado también esperando Por mucho tiempo Bueno no me refiero a que haya tardado mucho Sino de que ya Desde hace bastantes añitos Quise tener una pieza de estas Y este Ahora que estamos retomando Todo esto de los carros Bueno pues este por fin Ha llegado Aquí en México estas piezas son excesivamente Caras Y bueno pues llegó de allá de China Y vamos a ver de que se trata Bueno pues aquí lo tenemos Vamos a sacarlo A ver de que De que se trata esto Bueno Este vino está pegado Y aquí yo con una mano No se puede Ahí va saliendo Va saliendo Bueno A ver Aquí está Esta es otra bolsita Y aquí lo tenemos Miren Un controlador De velocidad Este es otro Ahorita lo mostramos Vamos a ver la bolsita Y se los muestro Bueno pues aquí lo tenemos Vean esto El controlador de velocidad Si A prueba de agua Waterproof O prueba de agua Quedamos con que vamos a defender El idioma Aquí está Más de En China Si Y bueno Es para dos Déjenme mostrarles Aquí Dos o tres Celdas de Lipo O cinco O nueve Celdas De Nickel MH Tiene un Bec De cinco De cinco Volts El Bec Vean Volvemos a lo mismo Siglas en inglés De un circuito electrónico Este Eliminador Circuito electrónico Eliminador Si De dos amperes Y aquí Estas 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 Imágenes Corresponde a esto Son unos Brincadores Si Depende Si queremos Con reversa O sin reversa Y que tipo De batería Si de Lipo O de Nickel Cadmio O MH Aquí Esta La La conexión Al Receptor Para el Acelerador Su Botón De Prendido Y Apagado Estos Dos Van Hacia El Motor Y Este Otro Hacia La Batería Bueno Pues Aquí Lo Tienen Lo Vamos A Estrenar Con El Aero Coche Que Ya Vieron Los Videos Del Aero Coche Me Fallo El S Switch Que Hicimos De On Off On Pero Con Esto Bueno Ya No Va Haber Problemas Bueno Pues Entonces Esperen El Video Futuro Para La Prueba Del Aero Coche Con Este Nuevo Controlador Electrónico De Velocidad Recuerden Que En Video Pasado Llegó Este Otro Este Es De Menos Capacidad Para Montores Más Pequeños Este Soporta Nada Más 20 Amperes Este Según El Fabricante 320 Amperes De Pico Pues Entonces Quiere decir Que Para Bastante Amperaje Soporta Entonces Bastante Esfuerzo Del Motor Bueno Amigos De Radio Control Total Pues Esto Esto Todo Lo Que Les Quiero Mostrar Denme Sus Deditos Arriba Suscríbanse Y Bueno Pues Mándenme Sus Comentarios A ver Que Les Va Apareciendo Todo Esto Del Canal Bueno Nos Vemos Hasta El Siguiente Video Gracias Video Siguiente 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 Gracias.